¡Vamos! abre abre hay allá que los traje es bien cristiano arby, más cerca, arby ahora, 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 ahora ¡Vamos, Juana! ¡Vamos, de verdad! ¡Va, Hermes! ¡Va, Hermes! ¡Va! ¡Va, eso es! ¡Viene, Hermes! ¡Va, Oca! ¡Va, Oca! ¡Va! ¡Va, ahora! ¡Va! 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 ¡Ahora! ¡Va! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Bien, Oca! ¡Bien! ¡Bien, Ale! ¡Va! ¡Sí! 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 ¡Va, Hermes! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Eh! ¡Para, para! ¡Bien, balón! ¡Bien! ¡Va! ¡Parla, Nico! Vale, bien, Nico ¡Vamos! ¡Vamos, patria! ¡Vamos, patria! ¡Vamos, patria! ¡Dimmo, patria! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Nico! ¡Bien! ¡Bien, Nico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Va Nico! ¡Va! ¡Vámonos! ¡Va! 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 Juanas, movimientos, Juanas Tranquilo, tranquilo Juanas Va, Aoca, Aoca Va Mauro, va Sigue, sigue Arby Va, va Herme, va Toca Solo, solo Sigue, sigue Viene Oca, Viene Oca 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 No Viene Oca ¡Va Juana! ¡Va! 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 ¡Gracias, Arbe! ¡Vá! ¡Va! ¡Va, vua! ¡Aura! ¡Va! Aquí 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 la Hijo No! ¡Vamos, Cristian! ¡Ven vale! ¡Vamos! ¡Virtelan! ¡Rápido! ¿Qué tal? ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Niko! ¡Niko! ¡El equipo atacando! ¡Me quedo con Dios! y no 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 i no ¡Suscríbete! 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 Vale, sitio, sitio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Pero incorporarse cojones que ni nadie! ¡Córner, córner! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sbrá! ¡Scríbete! 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 Venga, eh, Julio Va, Ale, va, eh Julio, venga Venga, venga, venga ¡Bien! ¡Mantilo! ¡Mantilo! ¡Bien! ¡Cachada! ¡Ábrela! 3 2 2 3 4 4 ¡Arbí! ¡Arbí! Ya sabes? ¿Para York por tu plata? Grangrifbuke Va, 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 Alba, va Vale, bien, Ander, bien, bien, bien Vámonos, eh, Flore Va, va 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 Vente, vente, vente detrás Vente, vente, vente Portero, Flore Adiós Adiós ¡Mira! 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 ¡Mira ¿Ahora? no sé tuyo tuyo ángel, bien, sigue, 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 va juana aquí la banda, aquí la banda aquí la banda, aquí la banda aquí la banda, eso es solo con 4, con la 2 vale, vale, vale vale, vale vale, vale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Vamos intensidad! ¡Gol! 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hay que seguir, hay que ir de verdad Juana, estamos más lento Juana, vamos, corriendo, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Al Nico lo metí arriba Al Nico lo metí arriba Y aquí estaba Juana lo dijo Juana está quemado No, pero ahí tiene que recibirlo No, pero está quemado la criatura No te viene todo un baloncito Van a entrenar toda la semana No es todo Quillo, fuera La verdad que tiene Quillo Un chico así Un poquito de sangre Quillo Se ven ahí Ahí va Se ven ahí Sí No Cerca 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 ¡Vamos ya! ¡Vámonos ahí! ¡Tiene que ir solo con él, con las manos aquí ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¿No se te ¡Vamos, aqui! ¡Vamos de allá! ¡Vamos! Yo me dice, todo el frío ¡Vamos! Vamos a pararnos nuestro falleció Ahora entremos a la alcada. Es fácil, lo está abriendo el lápiz, rodillo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma Juana! ¡Toma Juana! ¡Voy! ¡Voy! ¡Sigue! ¡Va! ¡Sigue! ¡Sigue! Mira, mira ahi Vámonos Hermes, vámonos Sigue, sigue Bien, bien Hermes, bien Sigue, va Eso es, eso es Tranquilo Juana, tranquilo hijo Déjale, déjale Cristian, Cristian No hay apoyo, no hay apoyo Arby 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 Gracias. 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 Vamos. Vamos a ir al resto. ¡Va! Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, 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 no. Si tuviera el don Quiloba, el don Quiloba me ha enseñado, si tuviera. Ahora hay que empezar el partido nomás, vi, vi, vi. que bien que el tío eso lo trae esta eso lo trae esta es corta que pide los caras la veta en otro lo que pide el vino cambiala cambiala no hay 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 la pierde la pierde ahí i Cerca, fulore Va, va Va, va, va Va, va Bien, André Bien, André ¡Eh! 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 Muy bien ¡Eh! 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 ¡Ahí ha estado! ¡Ahí ha estado! ¡Venga, que vamos a tener otra! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Va, la siguiente! ¡Va, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lleva, Lleva, Lleva Gánala, Gánala Vamos, vamos a mirarlo Sigue, sigue, sigue Sigue Ahora No las tiran ellos, quiere que las tiramos nosotros, esto es... Tiene cojones de mes, tiene cojones de mes Ahora vamos a sacar puertas, oye ¿Qué es eso? No, 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 no Arbín ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, bien! Bien Castanjo, ¡bien! ¡Está bien! ¡Bien, bien! ¡Párate, David, párate! ... wa tape el pincel ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Venarte! 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 ¡Venarte, picao! ¡Venarte! ¡Venarte, picao! ¡Pero si no te han ido a rematar la pelota! ¡Se ganó dos partidos con los shimdios! ¡No se ganó dos partidos! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Muyi! ¡Aquí más los dos al malón! ¡No se ganó dos partidos con los salidos! Hakkımı aracıyorsunuz mi? Çekerim o maquillaje. ¡Venarte! ¡Lameño, vaseta! ¡Venarte! ¡Venarte! ¡Venarte, picao! ¡Venarte! 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 ¡Arbi! ¡Arbi! ¡Ana, no sé quién va, Arbi! Ahora le da un refresco al árbitro, a mí que no termine. Este es el final de la capítulo. Me caí de los dos, con la pelota. Se ha sido una disputa de galón entre los dos. Yo puedo apagarte también. Arbitro, la pinta del chulo que tiene. ¡Arbitro! ¿Quiere dinero? ¿Quiere dinero, Arbitro? Escucha, Arbitro, escucha. ¡Mira! 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 ¡Fuerte! ¡Bien, Crisio! ¡Cigue tú! ¡Dos vete un poquito de breves ahí! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Falta! ¡Si te igua todo! ¡Si te ieguo! La última? Vale, vale, bien! ¿Sabes que no dice el maduro que hay que ver? Siempre, Siempre, Siempre. ¡Suscríbete al canal!